En una vistosa nube de ángeles con alegría, y en un arco de colores va con la Virgen María. Y en un arco de colores va con la Virgen María. Y Juan Mirado, Juan Diego de Pequilina venía. Justoso subió la cuesta a ver pa' que lo quería. Justoso subió la cuesta a ver pa' que lo quería. Justo subió la cuesta a ver pa' que lo quería. No. Y al mirar al arzobispo estas razones le dio. Y al mirar al arzobispo estas razones le dio. Piratriz de los cielos el Señor te manda a decir que le hagan en Guadalupe un templo para vivir. Que le hagan en Guadalupe un templo para vivir. Dijo el Señor obispo esto como podrá ser. Hasta que me traigas señas hijo te lo podré creer. Hasta que me traigas señas hijo te lo podré creer. Juan Diego donde la Virgen quedó. Las razones que mandaste el Señor no las creyó. Las razones que mandaste el Señor no las creyó. Miratriz de los cielos con sus manos poderosas. De señas cortunas rosas que al arzobispo mandó. De señas cortunas rosas que al arzobispo mandó. De señas cortunas rosas que al arzobispo mandó. Y al descubrir el ayate estampada se quedó. Y al descubrir el ayate estampada se quedó. De señas cortunas rosas que al arroz. Con sus manos que mandaste el Señor no las creyó. De señas cortunas rosas que al arzobispo no las creyó. De señas cortunas rosas que al arzobispo mandó. De señas cortunas rosas que al arzobispo mandó. O ángeles que me sirvan, dijo la Virgen inmensa Es mi gusto que Juan Diego me corra esta diligencia Es mi gusto que Juan Diego me corra esta diligencia Perdóname Juan Miegrito, por Dios te suplico yo Perdóname la evidencia, por Dios te lo ruego yo Perdóname la evidencia, por Dios te lo ruego yo Oh, el Señor Obispo al punto se encaminó Al cerro del Tepeyá, donde se apareció Al cerro del Tepeyá, donde se apareció Pueblos, ranchos y villas, esta voz se resonó Que en el cerro del Tepeyá, la Virgen se apareció Que en el cerro del Tepeyá, la Virgen se apareció Pichacubo, Juan Diego, aquella linda mañana En qué bajo a este mundo, la Virgen Guadalupana En qué bajo a este mundo, la Virgen Guadalupana En vía de Guadalupe te ofrezco este sacrificio Tú me has de favorecerse, llora en el día del juicio Tú me has de favorecerse, llora en el día del juicio Padre mía de Guadalupe, dueña de mi corazón Alza tus benditas manos, ya no es tu bendición Alza tus benditas manos, ya no es tu bendición